Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vive encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, ya tita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vive encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Siempre ando a solas y a tita mía tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Oye, es que no te he olvidado Yo te he olvidado Gracias.